Y va a ver, pasemos mañana con las palmas en la salida del CSA Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, Chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, Chorita bendice Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la cabeza si no la quieres perder Somos la raza más dura y el mundo lo dice Que una vela se enciende La chorita de enlace Somos la raza más dura y el mundo lo dice Que una vela se enciende La chorita de enlace Saca la mano Y saca la cabeza si no la quieres Saca la mano Y saca la cabeza si no la quieres Saca la mano Y saca la cabeza si no la quieres Saca la mano Y saca la cabeza si no la quieres Si quieres tú bailar Si quieres aprender Verás chinchas, chinchas Tienes que volver Y saca la mano Y saca la mano Y saca la mano Y saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Y saca la mano Y saca la cabeza si no la quieres perder Y saca la cabeza si no la quieres perder Te puedo enseñar si quieres aprender Te puedo enseñar si quieres aprender